Muy buenos días, estamos acá nuevamente con el canal de YouTube. Volvimos para hacer algo bueno, algo malo, les guste o no les guste, acá estamos. Gracias a Te Alejo Videos, a Sergio Recalibrando y a toda la gente que se ofreció a ayudarme a darme una mano para recuperar el canal. Me habían hackeado, vino de la parte de Córdoba, me informaban, así que bueno, estamos de vuelta, pasé muchísimos nervios. No quiero nombrar a los suscriptores porque me va a quedar alguno en el teclado y voy a quedar mal. Así que gracias a todos los que estuvieron, los que se preocuparon. Mirá, se me ocurrió mostrarles cómo detectar una chispa. Mirá, esto sirve principalmente si tiene un salto que chispa, si está fallando el motor que anda en tres cilindros, revisaste la bujía, tiene corriente, querés ir un poco más lejos, mirá, mirá lo que tengo yo. Una pinzita al destornillador y a la masa de la batería o lo podemos hacer a una masa de cualquier parte del vehículo. ¿Cómo detectamos una chispa? En este caso yo voy a tener que desconectar uno de los capuchones de acá, que es más fácil, para mostrarles cómo es el salto de chispa. Pero esto sirve para rastrear, a ver, sirve para rastrear si tenemos cortado un cable, ¿sí? Si tenemos las chispa, si tenemos las bujías nuevas, ¿cómo ser? Tenemos que detectar dónde tenemos la falla. Y esto, por supuesto, la mano siempre lejos de lo que es el metal. Lo podemos ir pasando así, a ver, lo podemos ir pasando así, a menos de un centímetro, y va a tener, si está cortado va a tener un salto de chispa, si no, no. Lo podemos llevar para allá, para allá, para allá, y podemos, en este caso no se siente nada, en este tampoco, porque estos cables son relativamente nuevos, están sucios, porque, bueno, colones es colón. Tenemos, probamos por todos lados, no tenemos salto de chispa. Ahora, ahora vamos a sacar, vamos a separar esto. Vamos a separar, para que sí haya un salto de chispa, se va a ir corriendo la mano. Porque el voltaje que entrega esto es bastante grande. Mirá, ahí empieza a hacer el salto de chispa, ¿no es cierto? Este, el cable. Pero ponete que lo tenemos en tres cilindros, ahí está en tres cilindros, mirá. Ahí tenemos lo que sería la falla, y cómo la detectamos. Era así nada más, lo que quería mostrarles, y quería tener la excusa de saludarlos y agradecerlos, porque la verdad que me volvió el alma al cuerpo después de todo lo que hemos pasado. Les recuerdo que tengo el canal de YouTube Pesca Disfrute, ya tengo el carnet náutico, resulta que se me rompió el encendido del motor. Lo terminé mandando a Buenos Aires, a Tigre, por Teco Náutica de Villeliza, por parte de ellos lo mandé para allá, así que bueno, en diez días lo voy a tener nuevamente, y ahí vamos a salir a buscar buenas presas. En el tema del motor náutico, le agradezco, tampoco lo voy a mostrar porque fueron varios los que me escribieron por Instagram, por la página de Facebook, que es Taller Mecánico Irigoy, por Instagram también, Carlos Irigoy, y bueno, bueno muchachos, nada más, nada más, no quiero que se haga largo, quería simplemente saludarlos, mostrarles esto, le quería mostrar el motor náutico para que me den ideas, pero justo cuando estaba revisándolo al motorcito, la parte del encendido, me cae el tema del hackeo, me quedé sin nada, no tenía acceso a nada de lo que sea Google, y bueno, agarré y lo mandé para Buenos Aires porque ya no podía, estaba pasado, totalmente pasado de estrés, así que, bueno, vamos a ver si seguimos, y bueno, gracias a todos por estar aquí, un abrazo.